Listo, silla personalizada con tema de Batman. Esta viene con los brazos 3D, acolchados, tapizados, suben y bajan, corren hacia adelante y hacia atrás, tiran, tiene cuello, lumbar, costuras de diamantes, acá las aletas, aparte de eso también diseño dragón, al centro, en el asiento y en el espaldar. También podemos ver que perdió un sistema requinable, la silla requinable está acostada. Tiene roditas de goma, para que nos vaya suavemente y nos vaya el piso, es giratoria, también tiene plato vasculante, aquí vamos a traer la perillita para el plato vasculante. Vamos a ver cómo funciona el plato vasculante, aquí tiene el imprescindible de la silla, la reclinar un poco, a la naranja de afuera y la reclinar. Hay todo un sistema adicional al desreclinable, no es solo que es reclinable, sino que es vasculante, ¿Qué esperas para tener la mejor silla gamer personalizada 100% a tu gusto? Comunicate con nosotros al 311-2721-270 y encuéntranos en la calle 63 de BIS, número 2740, en Bogotá. T7A es lo mejor para ti. T7A es lo mejor para ti.